Música Queridos hermanos, hoy la Iglesia celebra la fiesta tan hermosa de la Ascensión Gloriosa de Jesús a los Cielos. El encuentro de los apóstoles con Jesús, con Jesús resucitado durante 40 días, los prepara para la misión. Jesús después de haber resucitado, se reúne con mucha frecuencia con sus apóstoles. Jesús resucitado, se aparece a sus discípulos para animarlos, para consolarlos, para fortalecerlos y también para enviarlos a la misión. Los prepara pues para la misión. Y Jesús les promete el Espíritu Santo para que sean sus testigos en todos los rincones de la tierra. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra que a los 40 días de haber resucitado, Jesús subió glorioso a los cielos. Y esos 40 días se cumplieron el jueves pasado, jueves de Ascensión. Pero es una fiesta que la Iglesia traslada para el domingo siguiente, para que todos los que participamos en la Santa Misa Dominical, celebremos esta fiesta. La Ascensión Gloriosa de Jesús a los Cielos. Y 10 días después, contando desde el jueves pasado hasta el próximo domingo, dentro de 8 días, se cumplen 50 días. Se cumple la cincuentena pascual, durante 50 días, 50 largos días, pero como un solo domingo festivo, un largo día de 50, hemos celebrado al Maestro Resucitado. Y dentro de 8 días celebraremos la venida de su Espíritu Santo. Jesús decía pues, les promete el Espíritu Santo para que sean sus testigos en todos los rincones de la tierra. Y eso es lo que escuchamos en la primera lectura. El misterio de la Ascensión de Jesús. Lo citó en el Monte Santo. Y se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Y mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileo, Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá, como lo habían visto, o como lo han visto alejarse. Volverá, volverá al final de los tiempos, lleno de poder y de gloria, a juzgarnos. Él ha terminado su misión y ahora sube glorioso a los cielos. Por eso en los días pasados escuchábamos esas palabras de despedida de Jesús, de sus discípulos. Ya me voy al Padre. Y es que yo salí del Padre y tengo que regresar al Padre. Ya me voy al Padre. Les voy a preparar un lugar. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones y quiero que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya me voy al Padre para prepararles un lugar y enviarles el Espíritu Santo. Y Él les enseñará las demás cosas. Por eso en esta semana estamos en espera de la venida del Espíritu Santo, del Espíritu de Jesús resucitado sobre su iglesia. La segunda lectura que escuchamos, la Carta a los Efesios. Dios, nos dice San Pablo en esta segunda lectura, manifestó en Jesús su fuerza, lo resucitó y lo hizo sentar a su derecha y lo constituyó Señor de todos y Cabeza Suprema de la Iglesia. Con la fuerza del Espíritu, Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo por encima de todos los ángeles. Todo lo puso bajo sus pies y a Él mismo lo constituyó Cabeza Suprema de la Iglesia, que es su cuerpo y la plenitud del que lo consuma todo en todo, nos dice la segunda lectura. Y el Evangelio que escuchamos de Mateo, San Mateo nos narra el momento de la ascensión de Jesús y el envío de sus discípulos, dándoles la tarea de hacer discípulos a todos los pueblos y compartir lo que les había enseñado. Vayan por todo el mundo, les dice. Jesús cita a sus discípulos en Galilea. Un lugar que trae buenos recuerdos, un lugar significativo. Ahí, en esa región marginada, necesitada, pobre, cercana al mundo pagano, Jesús comenzó su misión anunciando el reino de Dios con signos y palabras. Y los discípulos acuden, pero acuden entre gustosos y temerosos. Se preguntan, ¿para qué nos querrá Jesús? Jesús, ¿por qué nos quiere ver precisamente en Galilea? ¿Por qué nos convoca en un monte? Jesús espera en la cima de la montaña a sus discípulos, a esos amigos, a esos compañeros a quienes ha llamado. Jesús, los llamó años atrás, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Es su iglesia naciente. Son sus primeros discípulos. Son los primeros a quienes el Señor llamó. De distintos lugares, de distintos ambientes, porque Él llama a quien quiere, a la hora que quiere y de donde Él quiere. Los llama en la cima del monte, en la cima de un monte. Los ha convocado porque sabe que está por terminar su ciclo aquí en la tierra y tiene que volver al Padre. Él ya cumplió su misión. Ya realizó la obra de salvación querida por el Padre. Pero no se quiere ir así nada más. Su misión, el trabajo por el reino, tiene que continuar. Por eso los llama y les da la misión de hacer discípulos, es decir, de proclamar la buena nueva del reino. Les da la misión de enseñar, de enseñar todo lo que han aprendido de Él. Su amor, su entrega, su compromiso por la vida y por la salvación del hombre. Les da la misión de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para vivir como hijos de Dios y hacer iglesia, pueblo de Dios. Les da la misión de traspasar fronteras y llevar la buena nueva a todos los pueblos, ya no sólo al pueblo de Israel, al pueblo escogido, al pueblo de la antigua alianza, a todos los pueblos de la tierra. También les da la misión de dar testimonio de que Jesús está vivo y de que permanecerá con nosotros, como lo escuchamos en el Evangelio, todos los días hasta el fin del mundo. Este es un gran consuelo para los apóstoles. Son palabras de esperanza, de consuelo para los apóstoles. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús, muerto, resucitado y ascendido a los cielos, llama a sus discípulos, pues, a continuar su obra. La iglesia, nosotros los que formamos esta iglesia, los cristianos, también hemos recibido esta misión. Pero ahora, ¿cómo podemos responder a esta misión? ¿Por dónde podemos empezar? Aparecida este documento de hace aproximadamente 10 años, nos dice, y el Papa también nos lo recuerda, que tenemos que ser una iglesia en salida. Aparecida nos dice, que tenemos que ir a las periferias, que tenemos que ir al encuentro de las familias, de las comunidades, de las personas, de los alejados. Aparecida nos dice, que tenemos que ir todos a la misión. Aparecida nos dice, que todos somos discípulos misioneros de Jesús, como los primeros discípulos de Jesús, como el primer pequeño grupo de discípulos que fue la iglesia naciente de Jesús. Aparecida nos dice, que todos somos discípulos, que nos convive con nosotros, a través de su iglesia, a través de su evangelio, a través de sus sacramentos, a través de su eucaristía, y nos envía a la misión. Ahora, decía, preguntémonos, ¿cómo podemos responder a esta misión que el Señor nos da? ¿Por dónde podemos empezar? Pues ese es el mensaje que hoy nos da la palabra de Dios, queridos hermanos, al celebrar esta fiesta tan hermosa, de la ascensión gloriosa del Señor a los cielos. Y estaremos en este lapso, de diez días desde el jueves pasado, jueves de ascensión hasta el próximo domingo, esperando la venida de su Espíritu Santo. Y nosotros en una actitud de espera, gozosa, de la venida del Espíritu del Señor Jesús Resucitado. Pues con esos sentimientos, continuemos participando en nuestra Santa Misa Dominicana. ¡Gracias!